Un Don Michael por acá, solo por el que sí Ah, va a salir ¡Hola, m***a! ¡No! ¡Estaba escuchando! Ayúdenme todos a saludar al YouTube, así que todos pongan ¡Hola, YouTube! O mejor pongan ¡Hola, bros! ¡Hola, papá! ¡Hola, chica, chica! ¡No, mi otro vez no! ¡Adiós! ¡No me sale! ¡Adiós! ¡Hola, papá! ¡Hola, chicos y chicas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Ha pasado mucho tiempo, men. Perdón por perderme tanto tiempo acá, pero pues es que pasaron muchas cosas este tiempo. Lo importante es que estoy acá y vamos a volver de la mejor manera posible con un video de plantitas. Pero antes quería decirles que vayan a escuchar mi nueva canción que acabo de sacar. Mi primera canción, sí de mí, del Guzzi. Así que háganme ese favor y vayan al YouTube, pongan Guzzi. Ya te olvidé. Ahí al toque les aparece. Hace nada la saqué. Mira, hace ocho horas. Vayan todos a escucharla, a darle like, a suscribirse a mi canal de rolitas que lo agradecería un montón. Ahora sí, a lo que vinimos. Hoy vamos a jugar plantitas, ya lo dije, pero vamos a jugar el mod de Pokémon. Sé que les gusta bastante los mods que probamos acá y pues hace tiempo no lo hago. Así que yo creo que va a estar muy repiola. Estoy en mi canal de Twitch en vivo, como se ve, twitch.tv slash Guzziberto. Todas las noches hago stream. Acá está el chat repiola poniendo chanchos. No sé por qué. Pero en fin, no se olviden pasarse por los directos. Denle like al video, suscríbanse, compartan, comenten qué otro mod podemos probar y nada. Vamos de una vez que me trabo. Editor, saque esa parte, no lo puedo quebrarse. Ahí está. Mira, como pueden ver, se llama Pokémon versus Zombies. Se ve bien bonito, mira. Acá está. ¿Por qué de plata, men? ¿Por qué de plata? ¿Por qué no de oro? Se ve bien bonito. Acá una Pokébola. Ah, mira, se abre la Pokébola, men. ¿Cómo se llama? Una Pokédex. Sí, claro que sí. Y las diferentes modalidades. ¿Alguien sabe por qué nos habla Comodora? Que es un video para YouTube, ch*** de madre. Vamos primero a... Bueno, el calendario que en acá dice Pokédex, así que estaba bien piola eso. Primero los Zombies. Vamos a ver si algo ha cambiado. Zombies Rocket, men, mirad. Zombies Rocket tienen el uniforme del equipo Rocket. ¿Por qué el soldado zombie tiene una cabeza de Star Wars? ¿Esto qué tiene que ver con Pokémon, papu? ¿Una tortuga ninja? ¿Qué? ¿Qué es esto? El Chapulín colorado. A ver, ¿quién fija con los zombies? El zombie Chapulín colorado. El zombie... Ah, mira. Mira el nombre, ven. No había visto. El zombilín colorado. Capitán zombie. Ok, tenemos a Iron Zombie. No mames, cada uno tiene su descripción y todo. Este genio millonario, playboy y filántropo zombie da al 110% cuando sale a pelear contra el mal. El problema es que no sabe que él es de los malos. No, re pelotudo, amigo. ¡El zombie Jackson, amigo! ¿Volvió? El zombie extra es un super Saiyajin fase Dios. No, amigo, murió Akira Toriyama. No. Tu sonrisa tan resplante. No voy a juzgar nada. Se ve bien piola. La zombirita. Ay, mira. El zombie Shippuden. Men. Amigo, cualquier cosa. Zombie wasom. Oye, yo pensé que los, que las plantas iban a ser los interesantes, pero los zombies están re piola. El zombie rosa. ¿Por qué una pantera rosa? No le encuentro sentido a nada. Yo ya estoy flashando cualquiera. No sé qué estamos jugando, qué nos hemos fumado, pero o qué se ha fumado el creador de esto. Pero está increíble, amigo. Me encanta. No, amigo, zombie Vegeta. El Vegeta mono, pero. ¡Ah, el de Dragon Ball GT! Tu sonrisa ¿Cuál zombie es? ¿El zombie Stain? No es el Papu Stain. ¡El Yeti! ¡Claro! ¡El Yeti! Zombie Simpson. Amigo, este se ve re turbio. WTF. Basta, GT. No es canon biblio tú. ¡Aguante, GT, amigo! En el instant en que te volviendo... Ahí está. El zombie Hulk. El zombie Bros. Hola, Bros. Es el zombie Bros. Y el último, el Dr. Zombie Dexter. ¡Ah! Es del dibujito, men, de Dexter. Mira. Mira, lo reconocí por los lentes y el cabello y por el nombre, claro. ¡Ah, qué mendejo! Y a top 3 de los zombies más facheros en este mod. En el número 3 yo pondría al... Al Guasón, amigo. A mi top 2 yo creo que pondría al... Al Pantera Rosa, amigo. ¡Está fachero! ¡Mira! Y para mí, el mejor zombie, el Vegeta, Mono, Osaru, zombie, top 1. Para mí. Y bueno, ustedes me dicen en el comentario cuál es el... En los comentarios cuál es el zombie más fachero para ustedes. Vamos a ver los pokémons. Como que ya no estoy en modo pokémón, ¿sabes? Me ha rebugueado que en el otro había superhéroes. Un Beysprote. El Pikachu, men. ¿Pika pika? Pikachu no puede resistir el no enfrentarse en una batalla pokémón. A lo que él contesta, pika pika. Voltorb doble. Tenemos un Geodude, que supongo que esta es la papa, ¿no? Tenemos un Diglett. ¿Este cuál es? ¡El Patatapú! ¡Claro! El Totodile. Men, el Totodile. Este ya no sé qué es. Es el Yelito, men. El Coffin. Nah, este está horrible, amigo. El Psyduck. ¿Qué es el Psyduck? La, la, la Hypnoseta, claro, porque es psíquico. ¡Claro! Men, estoy reflexando, amigo, porque se están juntando dos de las cosas que más me gustan, el Plantitas y el Pokémon. Toca el vamos a calmarnos. Squirrel dispara de lejos y se esconde. Ah, ¿esta es la Zeta Miedosa? No le queda, amigo. Al Squirrel no le queda de Zeta Miedosa. Dale. ¡Ah, men! La hojita es el Rotat. ¿Qué es el Snorlax? ¿La papa grande? Ah, es la pera. Tanguela. Ah, es la enredadera. Sandlash. Este es el Pincho, ¿no? Supongo. El Cyndaquilmen. Mira, mira, el fuego. What? Amigo, está volando. El Cacnia. No, amigo, Cacnia. ¡Ve! Este es el Cactus. Bulbasaur. Este es el... Bueno, la... El... La planta... La reputa. Que no me acuerdo los nombres. Ibisur. Pará. El Ibisur es quien estoy pensando. ¿Qué es? La manteca, amigo. ¡Ah, buenardo! Igual no sé si le da la manteca al Ibisur, ¿sabes? Medio... Medio pete. Grimel. El ajo. Claro, porque huele a mier... Men, el Raichu. Ah, pues bueno, Pikachu da un sol. El Raichu da dos soles. Eh, 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 eh. Skitty, men. El gatito, men. Magneton. Este es la... El imán dorado, ¿no? La planta más inútil. Y el Binazur. ¿Qué es el Binazur? Ah, el Choclo, men. Y no nos olvidemos que hay una planta imitadora. ¿Qué Pokémon puede imitar a cualquier Pokémon? El Dito. Ahí está el chat, les sabe. Mira, acá está el Dito. Top tres Pokémon. Voy a poner top tres yo al Raichu, porque se ve re fachero. Mira cómo se mueve. Está muy bien hecho. Top dos. Voy a poner al Cyndaquil, porque me encantó la... Bueno, la lógica, obviamente, porque es la plantorcha, pero el diseño que tiene está buenísimo. Yo lo voy a poner top dos. Yo creo que para mí el más viola. El Binazur, amigo. Para mí va a ser top uno el Binazur. Y para ustedes, ya saben, me lo dejan en los comentarios, cuáles son sus mejores Pokémon en este caso. Así nunca voy a llegar a jugar, men. Mira. Es que hay muchas cosas que tengo que comentar, que ver. Mira. La musiquita es Jigglypuff. ¿Escucharon, men? ¿Escucharon, men? Otra vez, otra vez, otra vez. No, amigo. ¡Qué hermosa canción! ¡No! ¡Increíble! Pero no tanto como en mi nueva canción. Ya te olvidé. Cusi en todas las plataformas digitales. Si el video llega a cinco mil reproducciones, le saco videoclip. Así que todos vayan a escucharlo y a verlo. Top formas de meter spam. Nos la metió desprevenidos. Esa no se la esperaban. ¡Mira! ¡Ven! El equipo Rocket. El globo. El globo del Miao. ¿Y por qué tengo mi árbol tan pete? Ok. El buen Webywabo siendo un maestro Pokémon. Tienda del loco Ash. Ash consumió demasiadas piedras evolutivas, papu. Vamos a minijuegos. A probar alguno. Dale like si quieres que pruebe todos los minijuegos. Así de sencillo. Vamos a probar... ¿Pokezombies? ¡Go! ¡Pokezombies entonces! ¡Ah, la verga! ¿Y ahora qué tengo que llevar? Tengo que llevar a los Voltorps. Al Snorlax. ¡Uh, amigo! ¡Go! Snorlax. Por último voy a llevar... al Aivisor. Bueno, amigo, pongo mi primer Pikachu. Una alto gameplay amigo de Pokémon vs. Zombies. La manteca mejorada. No, pero ese Aivisor. Ok, voy a poner una papa. No, digo un Geodude. Y de una vez vamos a poner un Aivisor por acá. Y vamos a poner un Snorlax por aquí. ¡Pah! Por acá se va a explotar... ¡No! ¡Soy un p*** todo! Pensé que era... ¡Ah! ¿No había otra planta mejor que el Pikachu para que de soles? Me dio pete que sea el girasol. Supongo que para que esté todo el tiempo ahí. Vamos al... ¡Jarritos! Vamos a darle una partida. ¡Ay, su p*** madre! Ok, este es el hielito, ¿no? ¿Este qué era? ¡Repetidora! Tengo un Snorlax. ¡Dos Snorlax y palobi! Eh, pues está difícil de superar esta versión, papu, si te soy sincero. Ahí está. ¡Pah! Está buenísimo. Me encanta. La verdad es que lo jugaría más veces. Y ahora sí, vamos a darle una partida de Joe Zombie. ¡A ver! ¡No sé qué hacer! Estoy bugeado. ¿Qué es cada Pokémon? ¿No? Ok, dos de estos. A ver si funciona. El Snorlax es la pera. Así que un zombie bros acá. Un zombie pica piedra. Creo que sí. Ah, el Iron Man. Es el Fifa, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigo! ¡No, del Koffing! ¡Ja, ja, ja, ja! Iron Man en la tercera. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, me voy a llevar un... Uno de estos. Solo por ver qué hace. Eh, tal cual. El bug del Spider-Man. ¡Ja, ja, ja, ja! Y un zombie bros. Y ya está. Bueno, un zombie... Un Don Michael por acá. Solo porque sí. ¡Ah! Va a salir... ¡A la p***a! ¡No! ¡Estaba escuchando! ¡Ah! ¡Quiero lanzarlo otra vez! ¡Chin... ¡Madre! Ok, ahora sí. Va. A ver hasta dónde llega. El cielo resplandeció. ¡Por el revés! ¡Con su caricia era una gran drago! ¡Ja, ja! ¡What the f***a, amigo! Increíble, ¿eh? Me encantó. Sale otro por nada más. Ok. Eh... ¿Qué me falta por probar? Creo que ya está casi todo. Eh, supervivencia. Pero la verdad, ¿qué paja hacerlo ahorita? Igual, ya saben, si le dan mucho amor a este video, vamos a seguir jugándolo. Yo creo que solo por probar, por curiosidad, me gustaría ver. Vamos a crear un nuevo perfil. ¡Nuevo entrenador! ¡Ay, mira! Dice nuevo entrenador. ¡Gusimón! ¡Ah, buenísimo! Aunque esto suena más a Digimon, pero... ¡Gusimón! No, mío, sí. No jodió el Pikachu. ¡Para, Pikachu! ¡Gusiquetsu! De pueblo manteca. ¡Te mamaste! ¡Ay, la podadora! Es una pokebola. Me encantó. El mod está buenardo. Me gustaría seguir jugándolo. Así que espero que le den mucho, pero bastante amor a este video. Meta de likes para este video. 3.5. Ya chinga su madre. 3.500 likes sin miedo al éxito. Todos dejando su like. Síganme en Instagram por acá. No se olviden, importante, ir a escuchar mi canción. Ya te olvidé, Guzzi, en todas las plataformas digitales. Acá en la descripción se los voy a dejar. Y nada, guacho. Nos vemos en un próximo video.